y tengo una sorpresa justamente aquí esta es la cereza del pastel que viene siendo nada más y nada menos está bien helada es un experimento un experimento porque me parece como si tuviera bueno vamos a ver primero que es la computadora del coche entonces nuestro experimento es ese es un gato nuestro experimento es que como me parece que tenía un error de memoria y he checado que muchas veces cuando falla alguna memoria de un disco duro la meten al congelador pues yo metí toda la computadora no me juzguen es un experimento ya luego les doy los resultados aquí está nuestra computadora ya no me falta limpiarle las los puntitos bueno las terminales este los voy a limpiar aquí con alcohol para quitarle la posible suciedad que tenga y luego ya la ponemos lo más probable es que no funcione esto de la congelada pero les digo es un experimento y si funciona pues les paso el dato y si no funciona lo más probable es que ni quiera estén viendo este video así que no se preocupen si está saliendo algo sucio los los cotonetes que le estoy poniendo alcohol puede ser de cualquier alcohol yo lo estoy usando del alcohol etílico se supone que es mejor el alcohol propílico como se llame la neta pero bueno este también funciona la cosa es que quede bien limpia las terminales y si si le está quitando bastante móvil a ver si este era el problema vamos a probar todo lo que se pueda antes de cambiar la computadora y así quedaron los cotonetes pareciera que no están tan sucios por bueno aquí hay unas partes que sí son muy sucios pero para para el tipo de terminales que limpiamos están bastante sucios bueno ya está aquí la la computadora aquí dentro del coche acá ya está la computadora bien conectada ya también conectamos lo que es la batería ya nada más nos falta encender el coche a ver que hace muy bien vamos a a conectarlo a prenderlo y tengo miedo pero bueno vamos a ver que hace a ver que se prendieron estas madres a ver que todo se prendió a ver que ahí está apagado creo ya prendió y no tengo el check engine todavía no me ha parecido lo cual es muy bueno muy 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 bueno pero igual así voy a traer el coche un rato y esperemos que ya no me vuelva a aparecer como quiera este video no lo voy a subir hasta que tenga de perder una semana con el coche andando a ver si en verdad funciona aquí ya prendimos nuestro cochecito ya lo tuve le dimos una pequeña caminadita no me he podido mover mucho la verdad porque estamos en en tiempo de cuarentena este pero como quiera ya lo lo he prendido unas cuantas veces y dado vuelta a la cuadra nada más y pues parece ser que ya ya no me aparece ningún ningún código el único que tenemos podría ser el del cinturón de seguridad pero si no lo quitamos si no lo ponemos ya no aparece ahí apareció porque me lo acabo de quitar este pues aquí yo creo que lo que funcionó lo más probable es que haya sido la limpieza la limpieza de las terminales porque a las terminales a veces se les hace un bueno dejen apago el coche como quiera ya ya se ve que no no tenemos ningún código más que el del cinturón de seguridad y listo bueno les comentaba que lo más probable es que haya sido la limpieza puesto que se les hace como una especie de de zarrito verde este y eso ocasiona que que no pase correctamente la la señal a través de de la computadora entonces ya con la limpieza con los cotonetes y el alcohol yo creo que tuvo que haber solucionado ese problema de comunicación me parecía un error de la memoria fue por eso que decidí meter la computadora al congelador este pero bueno eso ya fue un experimento mío que no sé si haya sido si no si haya funcionado por ese ese detalle lo que les recomiendo es pues primero limpiar todo limpien toda la computadora y conéctela y así les sigue apareciendo pues otra vez un error así de memoria pues ya pueden aplicar la técnica de meterlo al congelador este pero ya cuando se hayan dado cuenta que la computadora si tiene una una falla y bueno pues como quiera ya la la falla ya la trae y eso se lo puede llegar a solucionar en dado caso de que pues ya no funcione tampoco pues igual hay que hay que reemplazar la computadora que de cualquier manera pues habría que hacerlo aquí lo que les recomiendo es si si cambian la computadora en lo que son vehículos Dodge o Chrysler este viene tienen que cambiar la computadora junto con el skin que está que que es aquí el que está alrededor de la llave y es un cuadrito que está aquí pegado el cual hace que que detecte que la llave es la correcta entonces si cambian la computadora de cualquier coche bueno de los Dodge que tienen la llave color gris los que tienen la llave color negro generalmente esos nada más cambian la pura computadora y no hay necesidad de cambiar la llave y el y el skin eso se los digo porque porque a ver pero hay otros coches como este que que si no que si no le cambias la llave junto con el skin y la computadora no te va a funcionar eso es si los llegas a comprar en un en un yonke si compras en un yonke te trae la computadora el skin y la llave los tres porque si nada más te trae la pura computadora no no te va a funcionar a menos de que vayas a la agencia y ya te te lo reprogramen o lo que mucha gente hace también a veces es les conectan la computadora les conectan el skin y luego ya con con un escáner este de los maxis ahí te da la opción de meterle el número de serie ya le puedes meter el número de serie del coche actual y así si te puede llegar a funcionar pero pues ya ya eso ya es ya es mucho rollo este pues igual a lo mejor podría hacer otro video ya con eso bueno si si más adelante me falla la computadora este que no creo porque pues ya tengo aquí un rato y ya me está funcionando bien lo que podría hacer es comprar otra computadora una computadora en un yonke con el skin y con la llave y luego ya ya hago otro video más o menos para para que se den cuenta como se hace ese ese procedimiento y pues ya por lo pronto este ya terminamos el video este coche ya no tiene fallas bueno no tiene fallas de en la computadora por lo pronto ya no tiene ningún código está completamente limpio de códigos y ya nada más me falta cambiarle la bobina bueno unas tienen las bobinas separadas le voy a cambiar unas bobinas y los amortiguadores y y algo no que otro detallitos pero ya son detalles menores pues muchas gracias si les gusta que siga haciendo este tipo de videos pues se pueden suscribir y comentarme si quieren que haga alguno otro y si no les gusta pues ya manita abajo y ya no les hago nada bueno muchas gracias hasta luego bye chau